Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT En esta ocasión os voy a hablar sobre una baraja de salubris antitribus que me he creado con los salubris que han venido nuevos de grupos 6 y 5 que han salido tanto en los mazos de Hale to the Blood nuevos de las reimpresiones como en los de El Padre Berlín, como en este caso es Micaela o Laila también, que los metemos en este mazo, o Nuriel, en fin Básicamente, bueno, este mazo es de interced, o sea, es un mazo blocker con bastante interced y mucho, mucho combate, ¿vale? En el mazo la crista me parece excelente con una relación de capacidades y costes muy, muy rentables y, bueno, se basa sobre todo esta baraja que he montado en 4 Uriel perdón, Ariel, Ariel que no tiene ninguna habilidad especial, pero por 6 tiene las 3 disciplinas de clan Valeren, que es la de la espada, fortaleza y hosped luego 4 Micaelas, que por capacidad 7 también tiene las 3 suyas avanzadas además tiene presencia avanzada, que en esta ocasión no la vamos a utilizar pero se puede utilizar en otras combinaciones la habilidad de Micaela es que una vez cada combate puede quemar uno de sangre y cancelar una carta Grapple o una carta Ain, como por ejemplo puede ser un Immortal Grapple o un Target Vital y el coste no es pagado en caso de que se cancelara muy buena habilidad como apoyo de estos dos, porque metemos 4 de cada estos son la base del mazo pues vamos a meter otros vampiros como por ejemplo a Nuriel metemos una copia de Nuriel, de 8 con sus 3 avanzadas y tiene un golpe adicional durante la primera ronda de combate además con armas de melee tiene más uno a daño bueno, con vampiros también, muy bueno un poquito ya más caro esta ya es bastante más cara lista roja, con lo cual pueden entrar en combate con ella y tiene más 2 a fuerza y no tiene las 3 suyas de clan ha avanzado tiene valera y fortaleza pero tiene el auspe a básico que bueno pero vamos, como te pillen cuerpo a cuerpo te puede hacer un cristo con él más 2 a fuerza por último metemos un par de vampiros más pequeños que son Azrael y Laila Azrael está muy bien porque por 5 tienes un vampiro con valer en auspe y fortaleza y puede mover uno de sangre cuando él cace a otro vampiro que te controle en vez de a él y bueno no puede presionar para despresionar en los combates y Laila pues por 4 tienes valer aguanzado y pues muy bueno vamos en mi opinión esta crista es cojonuda vamos me parece una una crista fantástica y vamos he probado este este mazo dos veces y funciona como un reloj es un dolor de culo para la mesa vamos bien y os voy mostrando las cartas master bueno empezamos por un un wider view para ir moviendo en caso que nos atasquemos mucho con muchas Micaela o con mucho ariel o para ganar pool un código de Samuel ponemos esta carta es un hunting ground pero si mandas a un vampiro a sopor en un combate puede enderezarse al final de la fase minion está bastante bien además no es bueno si es única creía que no era única perdón un direct intervention rosted que metemos dos blue dull un pente subversion una vessel monster metemos creo que en esta balaja he metido dos monsters ahora miro pero no las tengo ordenadas un rack para ir rellenando los vampiros una carta esta también un anarrebol un sueño de las finge si eran dos monsters esta carta la pones en un vampiro y no es única por ejemplo la puedes poner en Micaela y si te sale pues la otra pariel o para el que tengas en mesa y una vez cada turno cuando combate cuando combate un combate que envuelva a este vampiro termine y el minion oposito el minion opuesto no está ready quemas uno de blood y endereza al vampiro osea es un free trade ahí por la cara pues estos son los más los masters que metemos bien pasamos a las acciones las acciones pues sentir la muerte de esto metemos cuatro cartas es una acción de más o unos sigilos que la vamos a utilizar con Valeren avanzado claro porque todos nuestros vampiros tienen Valeren avanzado dice vale entras en combate con cualquier minion y tienes una presa y además como la tienes en avanzado también ganas una maniobra y es una acción de más o unos sigilos con cualquier en el cual entras en combate con cualquier minion no vampiro con cualquier minion con una presa y una maniobra osea cojonuda pues metemos cuatro sentir muerte cuatro sentir la muerte brotherinas esto es un abracito dedo chiquitillo de de los salubrios anti-tribu eh cuando lo juegas te cuesta uno de pull no cuesta blood y cuando entras en juego se convierten en un salubrio no único de capacitados y cuando lo juegas le puedes mover el salubrio que lo has jugado puedes mover uno de sangre para que no tenga guía caza luego o si quieres una vez puesto en la mesa en el momento que lo pones no puedes actuar y durante tu fase de enderezado si controlas más eh brotherinas que eh salubrios anti-tribu que más el exceso de brotherinas osea por eso tampoco podemos llenar la mesa de esta gente no metemos mucho metemos cuatro para meter para que salga uno dos a mesa tres y cuatro bien un blessing of the name que bueno no es el mazo más indicado pero es buena carta y podía meter un par de ellos pero bueno metí uno y bueno endereza sobre todo para usarlo con los chiquitujos estos cuando los sacas y tal la puedes jugar un salubrio anti-tribu que estés girado cuidado con ese detalle y y y no puedes jugarlo si ya tienes un blessing of the name en juego pues la pones en juego elige el vampiro que está actuando y y otros dos minions que tú controles endereza eh a los vampiros que has elegido y tienen más uno intercepta e infligen más uno al daño con armas de melee mientras esta carta está en juego y durante tu siguiente fase de enderezado quema esta carta y giras a los a los a los minions que hayas elegido bueno mmm bueno para parar básicamente un bowl de cereales un bowl de cereales como yo lo digo bowl of convergences para darte auspes perdón para darte intercept un Mr. Wintrow para darte más intercept un Heronichetu siempre meto uno en la mayoría de los mazos un cartón backwood y un revelation un revelation un revelation va muy bien que que es una carta que a mí me gusta bastante porque saber qué es lo que tiene tu presa en la mano coño va muy bien para prevenir redirecciones o direct intervention o archon investigation cosas de esas que nunca se sabe lo que puede tener en mazo o el combate que tiene la mano tu presa yo siempre esta carta la veo muy muy útil en mi opinión vale que las haya mejores sí pero no podéis negar la utilidad que tiene esta carta y sobre todo un mazo bloque muy bien vamos a pasar ahora a las cartas de reacción las cartas de reacción pues mete bastantes reacciones este mazo y empezamos con los ojos de algo que metemos uno dos tres cuatro cinco seis ojos de algo vale un eagle sight dos eagle sight mucho interceptar como puedes ver my enemies enemy para deflectar o interceptar metemos un par de my enemy enemy no dos no metemos tres más interceptar con deflectar dos telepathic mitigation tres telepathic mitigation un poco más de intercept que nos falte un par de enhanced senses dos dos melange porque de alguna manera tendremos que sangrar un poquito de sangrado más un intercept y sangrado y on the quite vive que metemos dos tres cuatro cuatro on the quite vive como veis bastantes reacciones para bloquear mesa bien estas son las reacciones no son cartas muy muy desconocidas y ahora sí pasamos al combate que esto es la base central del mazo la pelea bien el mazo se basa se basa en diez copias de Age of Unforgiven Heben que es una carta que maneja Auspe y Valeren esta carta la juegas como golpe y eh haces dos daños R de rango agravado a todos los vampiros demonios aliados y demonios retainers en combate si este vampiro que está utilizando este golpe es quemado durante la resolución de este golpe ganas dos pules o sea tu juegas este golpe te queman al vampiro porque te las lleva pues ganas dos pules lo bueno es que la vamos a utilizar en avanzado que es idéntico a lo de arriba pero el daño que se lleva el vampiro que que juega esta carta es normal no es agravante entonces tu metes los dos agravantes R y te llevas tus dos normales vale pues llevamos diez copias de esta de esta carta 10 Age of Unforgiven y esto vale o 10 Age of Unforgiven por otro lado llevamos esta carta que no requiere disciplina requiere salubriante y tribu con lo cual cualquiera de nuestros salubriante y tribu la puede jugar y que hace esta carta por uno de Blood cancelas una carta de combate jugada por el minion opuesto como si hubiera sido jugada no paga el coste y solo se puede jugar un Deep Seeker cada ronda de combate pues cojoluda o sea cualquier carta que te echen me prevengo pues la cancela Immortal Clapes te lo cancelo Dragon of Devil te lo cancelo cualquier carta de combate la puedes neutralizar con esta carta no quiere decir que el oponente no pueda volverla a jugar pero ya tiene que tener otra en mano pues de estas metemos unas cuantas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez Deep Seekers como podéis ver si no juegan fortaleza o finales de combate cancelamos con el Deep Seeker entonces lo van a tener más difícil para prevenir estos daños agravantes y nuestra fortaleza la fortaleza pues uy perdón se me va muchos Skin of Rock Skin of Rock perdón los Skin of Rock pues previenen dos de daño porque la tenemos avanzada entonces pues de esto metemos si mal no recuerdo creo que metemos diez dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 Skin of Rock metemos pensaba que había metido diez bueno tampoco es mala cantidad más cartas de combate que metemos Armor of Kainfury es una carta que nos cuesta uno de Blood lo que hace es la vamos a utilizar avanzado y se juega antes de que el rango sea determinado y el vampiro previene un daño de los gol de los golpes de del minio componente cada ronda vale además las cartas de frenesí no se pueden jugar en este vampiro cuando las juegas cancela los efectos de cualquier carta de frenesí que haya sido jugada en el caso de que tú hayas bloqueado y el acting minion sea otro y hayas jugado por ejemplo un Drawing of the Beast que creo recordar que era una carta de frenesí por ejemplo lo bueno que tiene al jugar el avanzado es que cada ronda en vez de prevenir un daño de los golpes del oponente vamos a prevenirnos dos por ronda no uno entonces por uno de Blood pues vamos a estar preveniéndonos continuamente dos de daño dos de daño de los golpes, cuidado de los golpes vale para prevenirnos el daño que nos hace nuestro Age of Unforgiven pues la idea es jugar el Skin of Rock que para eso metemos unos cuantos muy bien pues de esta pues metemos cinco armor cinco armaduras de Caín armaduras de la furia de Caín pues cinco cartitas tampoco la pusamos mucho vale bien bien, más fortalezas vamos a meter más fortalezas pues metemos superior Merlet pues unos cuantos uno dos y tres el superior Merlet pues con fortaleza avanzada previene todo el daño de el golpe de un oponente y en avanzada se queda en mesa y cada ronda después de la primera quemas uno de sangre y previenes el primer golpe que te haga un Rolling Wind de Puche vale más fortaleza como podéis ver bastante fortaleza para el combate ya que la vamos a necesitar bueno, fortaleza y la armadura de Caín esta es que prácticamente es casi fortaleza y por último la última carta de combate que os voy a enseñar el aura de restitu metemos cuatro auras de restitu quizá podía haber metido alguna más pero creo que cuatro es un buen número solo la puedo utilizar si este vampiro está ready y el minion opuesto o sea en el momento que tú le hayas metido el Age of the Unfulgobby Heaven y lo hayas mandado al al sopor al enemigo lo hayas quemado entonces en ese momento equipas con esta carta al vampiro a uno a tu vampiro a Ariel al que sea que haya enviado el otro sopor y este vampiro gana más dos asangrados además para siempre para siempre hasta que este vampiro deje la región ready que vaya a sopor o sea quemado y si va a sopor por ejemplo o deja la región ready con un balismen con lo que sea esta carta se va la rectitud y solo se puede tener un aura de rectitud por minion por eso no meto muchas más con cuatro si vamos a jugar con una media de dos vampiros o tres como mucho pues con un con cuatro yo creo que buen número y vas a vas haciendo tus sangraditos de tres ok y